¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android y en esta ocasión chicos estamos aquí en un videito bastante épico Ya que muchos me lo estaban pidiendo y pues la verdad es que como pueden ver en el título La verdad es que este video está muy épico, incluso hasta me trabo y todo gente Pero bueno, ¿Cómo están chicos? Espero que estén muy bien Ya saben gente, si están viendo el video, apóyenme con un buen like Denle like a ese video para reventar esa cifra y pues llegar, no sé, a 10.000 likes Estaría súper épico y ya saben que si yo veo mucho apoyo en los videos Vamos a estar haciendo directos en la tarde Regularmente este video lo subo temprano, más tardecito hacemos directo Así que estén pendientes chicos, también de los directos Y pues nada gente, les quería comentar de que muchos me estaban pidiendo de que trajera un tutorial de como tener alas gratis en Roblox Y pues nada chicos, el día de hoy se los traigo Pues les traje, estuve investigando bastante y pues nada Antes que nada chicos, quería comentar Y pues nada chicos, la verdad es que si están apoyando bastante He visto pues que están dejando muchos likes, que se están suscribiendo bastantes Que pues están apoyando mucho y eso se lo tengo que agradecer gente Y pues esto conlleva también al video de hoy Ya que chicos, pues yo me he metido a la tienda de avatares Me he puesto en equipa accesorios Tienen que ser alas en inglés porque si no, no salen Miren, madre mía, todas las alas que salen O sea, hay muchísimas alas Eso está bastante épico ya que pues Antes solamente había 4 o 5 alas, ahora hay muchísimas Y pues yo me puse a buscarlas Ya que estaba aquí, le puse acá De que si había o alguna, le mínimo le puse 0 A ver, y le di en ir Y chicos, pues no A ver, le puse en máximo también 0 A ver, vamos a ponerlo Y chicos, pues no No hay nada gente Como pudieron ver, no hay ninguna ala gratis Entonces dije, bueno pues, que podemos hacer Que podemos hacer para que esto Pues sea posible para mis suscriptores Yo sé que muchos anhelan Y es lo principal que si quieren comprar en Roblox Unas alas El caso chicos es de que vamos a hacer una dinámica En este canal, voy a regalar 20 alas Pues vamos a ver cual ala podía ser Estaba pensando si una ala medio más barata Porque pues hay alas bastante caras Y pues nada chicos Estuve viendo bastantes alas chicos Como pueden ver, hay bastantes Y pues eh, he llegado a la conclusión gente De que eh, eh Miren chicos, miren, miren, miren La ala que yo he encontrado Esta ala chicos La verdad es que se mira bastante épica Me la voy a poner yo para que se miren Miren como se mira en un outfit de hombre Y también como se puede ver en un outfit de mujer Vamos a ver Me la estoy poniendo No carga A ver, carga A ver Ahí cargó chicos Como pueden ver se mira bastante bien Parezco una Bueno, es que Lo que Como vamos a hacer tutorial O sea, me miro bastante bien chicos Madre mía Va a ser la dinámica esta chicos Eh, ustedes van a ganar esos 200 Robux Yo les voy a mandar 200 Robux Y ustedes deciden que quieren comprar en el catálogo O sea, yo se los voy a mandar gracias a Yo tengo un grupo de Roblox Se pueden unir Vayanse uniendo Android Falsito Followers Lo encuentran en la descripción de mis videos Eh, yo en este grupo yo tengo fondos Incluso le voy a meter más Ya saben que yo tengo casi los 40 mil Robux Pues le voy a meter más fondos chicos Para que este grupo tenga más Robux Y poder Si para chicos van a decir Android, ¿Cuáles son los pasos para yo saber que estoy participando? Los únicos requisitos Y por lo tanto bastantes importantes Es que dejes tu like Te suscribas Que activen las notificaciones Y las pongas en todas Después de esto Eh, te vas a ir a La página que está en la descripción Que dice Robux aquí Le das click Te va a cargar esta parte Y le das hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Chicos Y como pueden ver Aquí donde dice Agregar comentario Le vas a dar click Y vas a poner Tu nombre de Roblox En el comentario Tu nombre Otra vez de Roblox Un correo electrónico Y pues en web Puedes poner tu perfil de Roblox Y obviamente también Que no se los olvide Comentar en el video Que pues estamos haciendo La dinámica Obviamente Vayan y comenten ahí Participo por las Hashtags Participo por las salas Y el signo de más Y su nombre de Roblox Está bastante sencillo Chicos Participar Y pues Nada También les dejaré El link en la descripción Para que hagan ese paso Ya saben Vayan y comenten A la página web Que se las dejaré ahí abajo Y pues nada chicos También la página web Está haciendo una dinámica De 800 Robux O sea Me sorprende Es que ya saben chicos Que esta revista Pues también va a apoyar Con esta dinámica Es la revista Gaming Tech La pueden buscar en Google O pueden entrar Con el link de la descripción No importa Es la misma Y pues entra en este artículo O sea ya que La busquen en Google Si es el caso Que la lleguen a buscar en Google Solamente Buscan Gaming Tech Ahí les va a aparecer Y les buscan Robux Bueno No Promo codes no Yo me equivoqué Robux Le dan Buscar Y Aquí les va a aparecer Es el segundo tutorial Aquí como pueden ver Y pues aquí es este Y ya pues como les digo Hacen los pasos que les dije Entonces chicos Pues nada Así que pues nada chicos Muchas gracias Muchas gracias por estar participando Y van a decir André cuando van a empezar Los regalos De estas alas Pues en este video Vamos a empezar con el primero Para que miren De que si lo vamos a hacer Pues muchas felicidades A Fanatic Rex Se acaba de ganar Unas alas chicos Así que pues nada Como les digo Esto si se va a hacer Les quería comentar De que No se si O sea No se si quieren Que lo haga En los directos Porque yo hago directos Todos los días En las tardes O quieren que lo haga Pues en un video O que lo haga En cada video De cada O sea Todos los días En cada video Miren No esta en mi grupo Chicos Se acaba de O sea Se acaba de perder Perder las alas Gente Ya saben Que automáticamente Si no están En mi grupo Pierden las alas Chicos Así que no se olviden No se olviden No se olviden Miren Vamos a mandársela A este guapo Oh si esta Si esta Uno Alejandro Barra baja PC Muchas felicidades Acabas de ganar Doscientos Madre mía Y como pueden ver Ahí ya esta Ya le pagué Los doscientos Robux Y pues nada chicos Así va a ser Pero nada chicos Yo los quiero mucho Ya saben No olviden dejar su like Suscribirse Ir allá a la página Y participar Hacer ese comentario Y pues nada chicos También les quería Recomendar la página Esta que les dije Que hicieran un comentario Esta página Esta ayudando A que nosotros Hagamos esta dinámica Por favor Apóyeme Yendo a la página Ya que la página Pues ocupa Que la estén visitando Que estén comentando Para ello Seguir apoyándonos Así que Pues nada Aquí en la cosita De buscar Pueden buscar Lo que ustedes quieran Robux Promo code Ropa Créanme De que si ustedes Buscan esto Es porque Aparece ahí Porque son las cosas Más buscadas Y pues nada Ustedes ya solamente Buscan esto Y pueden encontrar Bastantes cosas Sobre esto Además La página Esta metiendo cosas Todos los días Así que estén pendientes Bueno chicos Ahora si Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Bye bye